Música Sentí en los ojos por un instante y te veo a ti Imágenes que no se han borrado de un pasado feliz Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad Con un pesquito en una pared Con el viento hablará Que hay amigos al otro lado del silencio Que hay amigos al otro lado del silencio Música Y me hace sentir Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad Lo fue escrito en una pared Con el viento hablará Que haya habido al otro lado del silencio 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 ¡Suscríbete al canal!